Así ha anunciado Tania Yacera vía Instagram que el bebé que espera será un niño. La presentadora ha querido compartir con todos sus seguidores esta gran noticia. Ha sido esta mañana cuando la periodista ha desvelado el sexo de su bebé a través de esta red social. Seguro que Tania está muy emocionada con esta gran noticia, aunque ella quisiera una niña, tal y como confesó a los medios hace unos meses. Desde que anunció que estaba embarazada, la periodista no ha dudado en compartir todos los momentos de ilusión con sus seguidores. Y es que la conductora de La Voz siempre ha expresado su deseo de ser mamá. Ahora cumplirá su sueño junto a Gonzalo Villar, su actual pareja, y juntos en la serán papás de un niño muy esperado. ¡Felicidades a los dos!